Hola amigos, Spanish for you, amigo. Expresiones esenciales. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo se escribe tu... ¿Cómo se escribe su... ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe su nombre? Mi nombre se escribe... ¿Cómo se escribe tu apellido? ¿Cómo se escribe su apellido? Mi apellido se escribe... ¿Este es Pedro? ¿Esta es Marta? ¿Este es el señor Pérez? ¿Esta es la señora Ramírez? Encantado, encantada. Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, amiguitos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!